A simple vista, parece que estas viviendas son parte de una comunidad más. Sin embargo, basta con adentrarse unos metros para conocer la vulnerabilidad en la que este lugar, conocido como La Cuchilla en Antiguo Cuscatlán, se encuentra. Don Salvador tiene más de 40 años de residir en la zona y asegura que cada invierno, la creciente de agua en la quebrada se vuelve más peligrosa. Cuando llueve bastante y esa quebrada sube hasta arriba, casi cerca de las casas. Como nosotros estamos aquí a la orilla, bastante. Allá abajo se lleva una casita cuando la creciente quedó bien grande. Así que siempre cuando llueve, llueve bastante, hay este problema, tenemos este problema nosotros que vivimos aquí. Porque la quebrada hoy viene subiendo para arriba, cada creciente va llegando cerca de las casas. Sin embargo, para habitantes como María, el problema de inundaciones está más cerca, ya que este desagüe se encuentra en mal estado. Y con las lluvias prolongadas, la cantidad de agua rebasa su capacidad, causando que su vivienda y otras en esa zona se inunden. Sí, fíjense que aquí cuando llueve, ese todo, el gran charquero, allá de aquel lado hay una cuneta, allá de ese lado, fíjense que cuando llueve, se rebalsa, como ahí viene la basura de allá arriba, entonces la cuneta se rebalsa y este todo quedará en aguacero por todos lados. Hay varias casas que tienen riesgo, pues si algunas se inundan y la verdad sí resulta un poco difícil para las familias aquí. Estas viviendas se encuentran a menos de dos metros de distancia de la quebrada, que durante años es un problema para los habitantes de este lugar, pues los factores de riesgo son eminentes con la llegada de las lluvias al territorio salvadoreño. Para Noticiero Hechos, informó Aldair Tadeo.